¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Siguiendo objetivo, no se ha detectado material tifón. 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 ¡Gracias! 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 Ese es el director del laboratorio. Creo que te admiraba. Una lástima. ¡Gracias! 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 ¡Solicitando nuevo operador! Operador médico pirámide, 490 de Trastor, listo para el despliegue Diagnosticando, no se detectaron traumatismos ni enfermedades No puedo hacer más por usted, a no ser que prefiera una curiosidad médica O un chiste ¡Suscríbete! Saludos, ¿puedo ayudarle? Saludos, ¿puedo ayudarle? Hola, aquí Langley, ¿estás...? ¿Ocurre algo raro por ahí? No, ¿cómo qué? No quiero que te entre el pánico ¿Qué sucede, Langley? Aún no estoy seguro. Hay seguridad por todas partes. Entonces... ¿En todos trabajando por allí? Supongo, no lo sé. No he salido del laboratorio en todo el día. Espera, voy a mirar. No. ¿Qué ha sido eso? Dios mío, creo que acabamos de perder dos laboratorios. ¿Qué? Tengo que irme. Hola, me alegra verle de nuevo. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Hola, me alegro de verle. Se ha abierto una brecha en ese lado del laboratorio. Vacío total, sin gravedad. Hay una esclusa exterior en mecánica que podrías utilizar para llegar hasta él. Primero tendrás que mejorar tu traje con un sistema de propulsión. Registrando autodiagnóstico, lista protocolos de reparación y seguimiento.